Música Yo vengo de trabajar y le he echado comida a los gallos Y me siento ahí con la sobrina mía Y ahí pasó y me sacó un colín y me entró de una vez ¿Quién es él? Alexander López ¿Dónde fue eso? El mijado Porque él está picado conmigo Porque una vez, él le dio unos palos a otro señor Y también le partió la clavícula y duró tres meses preso Y yo, cuando él le dio los palos a ese señor Yo le caí atrás para su casa Yo y un cuñado mío y otro muchacho Y tal vez por eso, porque él siguió pillado conmigo Antes de atacarte, ¿qué te dijo él? Nada ¿Cómo pasó todo? Nada, yo estaba sentado, nada ¿Qué haces con ustedes? Yo estaba en mi casa sentado, en mi patio de mi casa Yo estaba sentado Cuando tú y tu cuñado lo persiguieron a él ¿Qué sucedió ese día? No, pero eso no fue ese día Fue esa vez ¿Pero ustedes lo agredieron esa vez? No Y se mataron ¿Y esa vez? ¿Por qué era con ese lugar? No, porque le dio unos palos a un señor Entonces hasta la clavícula le partió Y duró tres meses preso por eso ¿Dónde tú encontrábamos? Mi casa sentada en el patio ¿En qué sector? Bijao Bijao ¿Qué pedir en las autoridades? ¿Es este el caso? No ¿Qué le echen más? ¿El penetró a tu residencia? ¿Tu misma residencia? En el patio En el patio ¿Qué te decía él? No, él no me dijo nada Hermano, dime algo ¿Tú sientes temor en lo delante? ¿A quién es responsable? No, yo no siento temor Yo creo que si la policía No le echa mano Yo Yo le voy a echar mano Yo entonces ¿Y en otras ocasiones Habían tenido Tienes que no fue No, no La vez La vez de diseñó Que cometió el abuso Nosotros le caímos atrás La vez de diseñó ¡Suscríbete el abuso! ¡A la vez de diseñarnos! ¡Suscríbete el abuso! ¡Suscríbete el abuso! ¡Suscríbete el abuso!